El Encuentro Metropolitano de Tango realiza su decimotercera edición. Desde el 11 y hasta el 27 de mayo, el tango se vive a través de milongas, conciertos y actividades en toda la ciudad. Cientos de artistas encarnan el espíritu de este encuentro, que en esta oportunidad, rememora el centenario de Mi Noche Triste, el primer tango canción. Más info en www.rosariocultura.gov.ar Invita Municipalidad de Rosario.